Muy buenos días, país. Bienvenidos a los avances informativos. Hoy a la medianoche concluye el plazo para la inscripción de listas de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los nueve frentes en carrera electoral para los comicios generales del próximo 20 de octubre. Las distintas organizaciones políticas ultiman los detalles para hacer el registro y la presentación de su plan de gobierno. Los candidatos deben cumplir 11 requisitos y los delegados de los frentes deben entregar los documentos de respaldo. Hoy los médicos a nivel nacional cumplen su segundo día de paro en demanda de mejores condiciones para la atención en el sistema público de salud. Demanda mayores ítems, más equipamiento, insumos y otros. Los galenos en esta jornada como parte del paro se movilizarán con marchas como por ejemplo lo anunciaron los médicos en Santa Cruz. Mientras el gobierno reiteró su convocatoria al diálogo y manifestaron que el paro de este sector, la jornada de ayer ha sido parcial y se cumplió principalmente en los hospitales de tercer nivel del eje troncal. La medida afecta a la población que asiste a los distintos centros de salud en busca de atención. En el panorama internacional, Puerto Rico ayer vivió una manifestación histórica en la que se exigió la dimisión del gobernador Ricardo Roselo tras el escándalo desatado por la publicación de un chat con burlas e insultos a todo tipo de personas. Colectivos sociales, sindicatos y artistas pedían la dimisión de Roselo por estar incluido en un chat en el que se insultan mujeres, personas de colectivo LGTB y compañeros de partido, entre muchos otros. Además de organizar estrategias contra críticos al ejecutivo del partido nuevo progresista. Roselo, de 40 años e hijo del también gobernador Pedro Roselo, llegó a insultar a la ex concejal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, y a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. La lista de insultos, burlas y alusiones a personas a las que hay que controlar o alejar de sus cargos se extiende a lo largo de casi 900 páginas de un chat de la aplicación de mensajería Telegram. En los Estados Unidos, los últimos cánticos racistas contra una congresista musulmana en un acto electoral del presidente Donald Trump han avivado la tensión y la polarización política de cara a las elecciones del próximo año. Los lemas fueron coreados por los seguidores de Trump en un acto de campaña del presidente el miércoles en Greenville, Carolina del Norte, después de que el mandatario arremetiera contra la legisladora Ilan Omar, una joven musulmana nacida en Somalía que representa en el Congreso de Estados Unidos a uno de los distritos de Minnesota. Trump evitó sumarse al coro de voces, pero se mantuvo en silencio con una sonrisa cómplice. El incidente generó tal polémica que Trump ha decidido distanciarse de los cánticos y ha asegurado que no está de acuerdo con lo que corearon sus seguidores. Bienvenidos, el movimiento al socialismo continúa afinando las listas de candidatos para senadores y diputados. John Guzmán en el informe. ¿Qué tal Fabiola? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos en la Casa Grande del Pueblo y hace unos instantes ha terminado la reunión entre la CONALCAM y el presidente Evo Morales. Las listas todavía no están cerradas en el movimiento al socialismo. Señalan que hay problemas para la definición de candidatos, por ejemplo, en departamentos como el Beni, como también en Cochabamba. Hay algunos que ya se mencionan, como por ejemplo Adriana Salvatierra, la actual presidenta del Senado, iría como plurinacional por el departamento de Santa Cruz. En el caso de La Paz también se habla de la ex ministra de Justicia, Virginia Velasco, que también está dentro de las listas del movimiento al socialismo. Se tenía programado entregar estas listas al mediodía por parte del presidente, pero ahora, teniendo este tipo de problemas de cerrar sus candidaturas, no existe un horario específico para la entrega de las mismas en el Tribunal Supremo Electoral. Con seguridad también la oposición está trabajando en lo mismo, pero nosotros estaremos al pendiente de lo que pasa en esta última jornada que tienen para presentar las listas en el órgano electoral. En Santa Cruz, autoridades municipales están abordando la problemática de la violencia hacia la mujer. Beatriz Caballero tiene mayores detalles. Buen día, informarle que en oficinas del CEA de la Gobernación Cruceña se encuentran reunidas autoridades municipales de los 56 municipios de Santa Cruz, donde se está abordando el tema de la violencia hacia la mujer. Entre tanto, la Secretaria de Desarrollo Humano ha informado que este miércoles se va a posesionar a lo que viene a ser el Consejo Departamental de Violencia de Lucha contra la Mujer. Esto con el objetivo de poder coadyuvar con casos que se presentan también en municipios y no solamente en la capital cruceña. Estaremos nosotros detallando esta nota informativa en Noticieros al Día de Bolivisión. En la ciudad de La Paz, sobre el deslizamiento en la zona de Bajo Llojeta, el municipio está trabajando una propuesta para rehabilitar la plataforma. Víctor Hugo Rojas en el informe. ¿Cómo estás, Fabiola? Amigos de todo el país, hemos recibido el informe por parte del municipio que ya se van haciendo trabajos, por lo menos de estudio y análisis, para rehabilitar lo que ha sido la plataforma en el sector de la zona Cantután y que ha sufrido deslizamiento meses atrás. Y es que se necesitarían 30 millones de dólares, se dice, para estos trabajos. Vamos a tener más detalles en nuestro noticiero del mediodía. En el panorama internacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a defender la designación de su hijo y actual diputado Eduardo Bolsonaro como embajador del país sudamericano ante los Estados Unidos y destacó las buenas relaciones que su progenitor mantiene con Washington. Según publican los medios locales, el mandatario fue consultado por el tema a su salida del Palacio Presidencial y alegó no entender el motivo de tanta polémica. Bienvenidos. Esta mañana en Oruro, en conferencia de prensa, la policía ha dado a conocer que hay dos mujeres aprendidas por el asesinato de la joven Silvia Machado, que el pasado 18 de junio fue hallada sin vida en un botadero en la ciudad de Oruro. Según el director de la Fuerza Anticrimen, Iván Luis Saga, las detenidas son Rocío Huanca Velasco, quien captó a Silvia y a su amiga, ofreciéndoles trabajar en prostitución y transporte de droga. La otra aprendida es justamente la amiga de Silvia, que en días pasados fue detenida en Cochabamba llevando droga líquida en condones en su organismo. El jefe policial dijo que se presume que los autores del feminicidio son Daniel Fernández Patiño y Freddy Zanabria Condori, quienes están prófugos y están vinculados con Rocío Huanca. Presumen pertenecerían a una red delincuencial que opera en el país con nexos internacionales. En el país, las organizaciones políticas ya se preparan para reforzar sus campañas electorales. John Guzmán en el informe. ¿Qué tal Fabiola? ¿Cómo estás? Una vez más, pero esta vez para hablar sobre los partidos políticos que están pensando ya en reforzar su campaña rumbo a las elecciones del 2019 en el mes de octubre. Hasta el día de hoy, por lo menos hasta esta gestión, se ha tenido en su mayoría en la Asamblea Legislativa a parlamentarios que llegan a 113 del movimiento al socialismo y eso significa dos tercios. Los opositores señalan que esto no se va a repetir porque va a cambiar la relación de fuerzas políticas al interior de la Asamblea Legislativa. El MAS todavía apunta incluso a llegar más allá de los 113 parlamentarios entre diputados y senadores y lograr un 70% de apoyo en la votación de la misma población el próximo 20 de octubre. Trabajadores en salud a nivel nacional están en emergencia. Rechazan la convocatoria pública que hizo conocer el colegio médico para ocupar ítems que ofreció el Ministerio de Salud hace un mes. En La Paz, los trabajadores del área manifestaron que más de 300 personas hace más de 20 años trabajan a contratos sin vacaciones, horarios ni beneficios sociales y no cumplen los paros. Aseguran que a ellos les correspondería a los cerca de 350 ítems para esa región. Advierten con asumir medidas de presión si no son escuchados. Ahora, reporta desde Cochabama, Martín Colqui. En la calle Colquiri, en un baño público, durante las últimas horas se ha dado a conocer del hallazgo de un feto. Según se ha relatado por parte de quienes han visto todo lo que ocurrió en la noche, es que una joven ingresó, dejó sus cosas al ingresar al baño, estuvo algunos minutos y posteriormente salió corriendo y recogió sus cosas. Minutos después, las propietarias y quienes atendían el lugar encontraron, lamentablemente, un feto en uno de los urinarios. Gracias a Martín por ese reporte y lamentable esa situación. Por supuesto, vamos a tener mayores detalles de estas y otras noticias en la segunda edición de Al Día. Conmigo será hasta más tarde. Permiso. Gracias. 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 Gracias.